En otro encuentro, mínima diferencia. Victoria de Ituzahingó sobre Atlanta. Fue 1 a 0. ¿Por qué? Por el gol que vamos a ver de Negrelli. También porque ella era mono. Le atajó este penal a Lotto. El número 2 del Bohemia. A un minuto del final del partido, dormidos los de Villacrespo. Esto fue aprovechado por Negrelli. Minuto 44. Ya no quedaba nada. Festejo de la gente de Oscar Morales. Ganó Ituzahingó por la mínima sobre el Bohemia. Fue la segunda victoria.